A todos los que están en la sala. Comenzamos la jornada de hoy con esta, que es la sesión tercera, con una mesa referida a la cultura accesible y los museos. Esta mesa la voy a moderar yo. Yo soy Ángel García Castillejo, en la actualidad soy consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, pero en cualquiera de los casos mi vinculación con el CSIA es una vinculación directa no necesariamente relacionada con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, pero creo que sí que en este caso tiene un especial interés, entre otras cosas porque la primera persona que intervendrá en esta mesa será Manuel Jimeno, de la Fundación Orange, y para hablarnos sobre cómo acercar el arte y la cultura a las personas con discapacidad auditiva o visual, cómo hacer los museos accesibles. Yo, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Manuel. Muchas gracias, Ángel. Y tenemos que hablar despacio y tenemos poquísimo tiempo. Terrible. Ante todo, muchas gracias a la organización por invitarnos a la Fundación Orange a participar en este congreso. Y voy a hablar de mi libro. Voy a contar qué hemos hecho nosotros en el campo de la museística, pero no solo en los museos, os iré contando lo que hemos ido aprendiendo desde que empezamos, en casos muy concretos. Me gustaría haberlo desarrollado más, pero, insisto, es muy difícil y hasta yo creo que me va a faltar tiempo. Así que empiezo. Bueno, nosotros nos dedicamos en la Fundación a tres discapacidades, aparte de hacer otras cosas, discapacidad auditiva, discapacidad visual y autismo. Tres discapacidades unidas por un concepto que es la comunicación, que es el cual trabajamos en todas las fundaciones del grupo. Dentro de esto tenemos un proyecto que se llama Museos Accesibles, en el cual hemos intentado acercar a estas dos discapacidades, auditiva y visual, el mundo de los museos. Y hemos hecho algo para autismo que, si me queda un minuto, también os lo cuento. Empezamos en el año 2007. Hablo, en primer lugar, de la discapacidad auditiva. Empezamos en el año 2007 con la Fundación Cense, que nos vino a ver y nos dijo que hemos hecho una sinoguía que está en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y querríamos que esto se implantara en museos de arte y todo esto y bla, bla, bla. Bien, bueno, pues nos convencieron, nos pareció que era un tema que era importante apoyar y en el año 2007 hubo sinoguías. El primer museo de arte que tuvo fue el Museo Reina Sofía. Bien, a partir de entonces hemos seguido. En esta línea nos dibujamos una ambición en aquel momento y es que una persona con discapacidad auditiva pudiera recorrer España y gracias a los dispositivos que la Fundación Orange ha ido poniendo en distintos museos, pues pudiera conocer el arte y la cultura española. Bien, empezamos con museos. Estuvimos Reina Sofía. Pues los que ven ahí, como están ahí encima, tampoco voy a alargarme en demasía. Una anécdota. En el Museo Nacional de Arte de Cataluña fue el primer museo que tiene una sinoguía en tres lenguas de signos, española, catalana e internacional. Y luego nos dimos cuenta que esa ambición no la podíamos realizar si nos quedábamos solo en el ámbito de los museos y ampliamos al concepto de monumentos. Ahora mismo hay sinoguías también en la Alhambra, el monumento más visitado de este país, y en cinco reales sitios tras un acuerdo con Patrimonio Nacional. Pero nos volvimos a dar cuenta de que ahí nos faltaba algo, de que nos estábamos dirigiendo, aunque las sinoguías tienen tanto lengua de signos como subtitulado, que nos estábamos dirigiendo solamente a una parte de las personas con discapacidad auditiva. Y entendimos que había que dotar también a los museos de bucles magnéticos, amplificadores, etc. Y como les supongo enterados de lo que son estas herramientas, no me extiendo en explicarlas. Y bueno, pues empezamos con esto de manera que ahora mismo todos los museos nacionales cuentan ya con bucles magnéticos, con amplificadores, de manera que una persona con discapacidad auditiva pero que tiene capacidad de oír, bien sea por un implante coclear, por un audífono o lo que sea, pues puede realizar la visita en las mismas condiciones que podemos realizarla cualquiera. Pero nos seguimos dando cuenta de cosas como que, a pesar de todo esto, las personas sordas no acababan de ir a los museos. Y hemos puesto en marcha ya hace unos años, empezamos en el 2010 con la Fundación de Amigos del Museo del Prado, unas clases dirigidas tanto a personas que utilizan la lengua de signos adultas como a niños de colegios como el Tres Olivos que integran o con oír es clave, vos, que acabamos de empezar, pues hemos tenido una clase, me parece, y entonces, bueno, pues utilizamos sus aulas para explicarles de qué va algo en concreto, Velázquez, Goya, lo que sea, y luego nos pasamos al Prado para que vean in situ lo que allí se ha explicado. Es una manera de intentar lanzar el anzuelo, de intentar que este tema cale en ellos, bien desde pequeños o bien en los adultos que hasta ahora no habían tenido esa ambición. En discapacidad visual, ahora mismo solamente tenemos una cosa, que es una galería táctil en el Museo Sefardí de Toledo. Bueno, pues una galería táctil, de manera que se pueden tocar las cosas. En esta de aquí abajo, por ejemplo, que ven lo que es la cúpula de la sinagoga, ven también que hay un hombre encima, bueno, pues eso está hecho para que las personas ciegas puedan entender la escala de lo que es la sinagoga, y bueno, pues todo se puede tocar. Es un museo que nos vino muy bien para empezar, porque es un museo pequeñito y en el que además no se guardan necesariamente cuestiones artísticas, sino que responde a una cultura, con lo cual si se rompe una carraca, nos la hacen dos calles más arriba un artesano. Entonces, eso te da también una cierta tranquilidad. En autismo, aunque teóricamente solamente tenía que hablar, pero es que no me resisto a comentaros lo que hemos hecho en autismo. Es un proyecto que se llama Hablando con el Arte, lo hacemos con la Asociación Argadini, y en él durante no menos de tres años estamos llevando a chicos, chicos no, adultos, a personas con autismo a museos al menos una vez a la semana. ¿Qué pretendemos? Uno, que entren en un museo, no han entrado nunca antes en un museo. Segundo, que entiendan que es arquitectónicamente un museo. Tercero, que entiendan qué esconde dentro un museo, que entiendan cuál es el concepto de arte, el concepto de creatividad, y que finalmente creen ellos a partir de lo que han visto, que nos trasladen su mirada sobre el arte a la creación. Tenía un vídeo que no voy a poner, Ángel, no te preocupes. Yo lo siento. Y en el 2013, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues un par de cosas con seguridad. Una de las que va a hablar Marta ahora, que es el Museo Arqueológico Nacional, como hablaba la reya, pues mira qué bien, me quita dos minutos. Solamente comentaros que, quizá exagerando, pero el MAM va a ser una especie de barra libre de accesibilidad. Va a haber un montón de cosas de accesibilidad. Y tiene un punto muy positivo en el que yo hago siempre hincapié, y es que la accesibilidad es muy bueno pensarla desde el primer momento. No todos los museos, evidentemente, pueden permitir este lujo, pero en el caso de la remodelación del MAM se ha permitido. Y vamos a sacar el arte a la calle. Vamos, el arte que está en la calle lo vamos a hacer accesible. ¿Cómo? Pues con los monumentos de Benyure en Madrid. Vamos a poner este tótem, o una cosa similar, al lado de 17 monumentos que están por las calles de Madrid, explicando lo que es ese monumento. Va a estar en inglés y en castellano por aquello del turismo. Va a estar en braille y con un código QR que, capturándolo, va a haber una explicación de lo que es esto. Y acabo. Esto está muy bien, o regular o mal. Vosotros pensáis, nosotros nos sentimos orgullosos de esto, pero esto solamente son herramientas. Ahora hay que tener un compromiso entre todos los actores para que esto tenga difusión, para que realmente se intente que las personas con discapacidad vayan al museo. Que esto no sea únicamente el he cumplido con una ley y encima me lo ha pagado Orange, ojo que bien, pero luego me preocupa más bien poco la accesibilidad. Que intentemos conseguir la presencia cotidiana, que metan en sus agendas de ocio, la visita a los museos, a los monumentos, y el darles visibilidad. Visibilidad es que al final no solamente vengan, sino que nosotros les acojamos. Que no nos extrañemos de ver a una persona haciendo una visita en un museo con una signo guía, o que si llevamos a un chico con autismo que se tiene que poner un casco porque tiene ataques de epilepsia, que el vigilante no nos diga que ese chico no pueda entrar. No sé si cumplió con el tiempo, espero que sí. Muchísimas gracias a todos. Bien, mientras va preparando su presentación, les presento a Berta Burguera. Berta es licenciada en Geografía e Historia, en la rama de Historia del Arte, por la Universidad Complutense de Madrid, y ha trabajado en varios, en distintos museos, en el Tissenbornes Miza, en el Cerralbo, en el Museo del Prado y en el Museo de Bellas Artes de San Fernando en exposiciones y también en algunas exposiciones temporales. Desde el año 2008 está en la Asociación Clave Atención a la Deficiencia Auditiva, en donde realiza proyectos y acciones relacionadas con la accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva. Sin más. Muchas gracias a la organización de Amariz por invitarme nuevamente a participar en este congreso. Hace tres años hice una comparativa de los museos españoles y británicos o voy a hablar de la situación actual de las medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva en España. La finalidad de clave es velar por la mejora de calidad de vida de las personas con esta discapacidad y defender el mismo derecho e igualdad de condiciones y oportunidades de cualquier otra persona. El objetivo de esta presentación es, como he dicho en el título, conocer la situación en la que se encuentran los museos de hoy en día de accesibles para estas personas. El método empleado ha sido de varias formas. A través de consultas de página web, contactos telefónicos o correos electrónicos, visitas a museos. Nos hemos bajado un informe realizado por clave hace tres años en un museo para todos, en especial para las personas con discapacidad auditiva, que se puede consultar en nuestra página web de forma gratuita. Y también me he bajado en una encuesta de estas condiciones de accesibilidad. Los resultados que se han obtenido son a partir de 182 museos analizados hasta el momento. Es una investigación abierta, está continuamente en actualización de hecho, ayer mismo me enteré de un museo que tiene algo más para las personas sordas y lo incluiré en el listado. Y también se ha obtenido a partir de 115 encuestas enviadas de las cuales solo 24 respuestas han sido obtenidas. Aquí quiero recalcar la poca o falta de colaboración que existe entre los distintos colectivos y me gustaría que hubiese una mayor colaboración entre todos, como también ha dicho Manuel, que podría hacer mucho más entre todos. Para analizar estos resultados solo me voy a centrar en las partes más importantes, más comunes de un museo. Para empezar, cuando una persona visita un museo se informa a través de la página web las medidas accesibles que tienen. Recalco la importancia de la visibilidad, de dar a conocer las medidas que tiene un museo, ya sea a través de internet, en las páginas web o in situ, a través de folletos y logóticos. Solo 33 museos lo hacen. El servicio de atención al público por vía telefónica, para una persona sorda, un sistema de mensaje móvil, SMS, pues le facilitaría mucho. Solo dos museos lo hacen. Ninguno tiene un sistema de videoconferencia y, lógicamente, todos tienen correo electrónico. En cuanto al personal formado en estas estrategias de comunicación, lo consideramos muy importante de cara a un trato de calidad hacia esas personas. Solo 11 museos lo hacen. Mostradores de información con bucle magnético se puede ver en 30 museos. Cinco museos disponen ya de la guía virtual accesible para museos y, dentro de nada, espero que dentro de poco, lo veamos también en el Museo Nacional Arqueológico de Madrid. Ya serán seis museos. Para las personas sordas que se comunican en lengua de signos, pueden disponer de signos guías o videoguías en 23 museos y participar en las visitas guiadas o en actividades con intérprete en 44. Y las personas que tienen audífono o implante coclear pueden disponer de bucle magnético para las audioguías en 34 museos o simplemente bucle magnético portátil para las visitas guiadas y actividades en 32. En cuanto a las proyecciones visuales que estén subtituladas, solo se ven en 32 museos. Nosotros tendemos a pensar que se trata de una subtitulación por cuestiones lingüísticas, traducción de idiomas al español y no por accesibilidad. Desde clave hacemos sincapié y énfasis en que se subtitule también las películas en versión española o audiovisuales en un museo, por ejemplo. Y en el nuevo museo se puede ver también esos audiovisuales en lengua de signos. En los aseos, ustedes se preguntarán qué tiene un aseo accesible. Bueno, imagínense ustedes que se quedan atascados en un baño. A nadie le gustaría quedarse ahí y menos sin comunicado. Para una persona sorda no sentir que está siendo escuchada o no saber si al otro lado de la puerta hay alguien, pues es muy angustioso. Nosotros consideramos que se puede paliar eso poniendo en la parte superior una ventanita en la que se puede abrir desde dentro y que permita una comunicación cara a cara. O si no, tener un espacio libre por la parte baja que se puedan transmitir, comunicar a través de papel. Y eso se ve en cuatro museos. Aquí tengo que decir que son cuatro museos que yo he visitado. No puedo decir de los demás porque no he podido llegar a todos. Y las medidas de seguridad, cómo no, muy importante que esté al alcance de todos y que para las personas sordas puedan oírlas con sirenas intensas en once museos o luminosas que se vean en seis museos. Como he dicho, estos museos, esta presentación solo se acentran en las partes más comunes de un museo porque no todos tienen algo de seguridad, guardarropa, cafetería, biblioteca o una sala de conferencias o un editorio. Pero, que aquellos museos que sí lo tengan, que el personal profesional no se olvide de mejorar las condiciones de accesibilidad. de las conclusiones de estos 182 museos investigados, solo dos museos cumplen con la mayoría de las medidas accesibles. En 99, 99, perdón, 99 museos tienen algún servicio que lo hace accesible. No todos lo anuncian ni lo difunden. Ya lo hemos visto, solo son 33 museos. Es muy importante, a través de nuestra página web de la Asociación Clave hacemos difusión de esos museos que tienen alguna medida accesible. Muy poco personal sabe cómo dirigirse a una persona que tiene esos problemas, ni siquiera conoce nociones básicas de lengua y signos. Y hay muy pocos museos con sistemas de alarma adaptados para estas personas con intensidad de sonido y luminosidad. Aquí, esto es una gráfica muy breve en la que se puede ver clarísimamente el bajísimo porcentaje de accesibilidad de los 99 museos investigados. Solo no se llegan ni al 80%, las visitas guiadas con ITPT y solo seis medidas superan el 10%. Y esta es otra gráfica situando los museos accesibles de España. 23 se encuentran en Barcelona, 17 en Madrid y 6, 4, 2 en las distintas ciudades y provincias. Y como conclusión final, Clave considera que hay que seguir trabajando por la accesibilidad que anima a los profesionales de los museos que continúen realizando un esfuerzo en la mejora de atención a la discapacidad y en la incorporación de las medidas para favorecer a los más de dos millones de personas con discapacidad auditiva que puedan tener su integración social y cultural de forma independiente como cualquier otra persona y desea que exista una mayor colaboración entre todos para que la accesibilidad sea una realidad en todo su rico patrimonio cultural. Muchas gracias. Aplausos Bien, muchas gracias y para hablarnos de las pautas de accesibilidad para experiencias móviles en museos nos acompaña Tatiana Alemán. Tatiana Alemán es directora técnica de la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos PREDIF. Ella de formación es arquitecta, ha realizado estudios de posgrado en materia de accesibilidad universal y diseño para todos y también en tecnologías de apoyo y accesibilidad y es miembro de la Comisión de Accesibilidad del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación también. El resultado de lo que voy a exponer ahora que es pautas de accesibilidad para experiencias móviles en museos es el resultado de un trabajo de investigación del Máster de Accesibilidad a las Nuevas Tecnologías y a través de ese trabajo de investigación lo que quería era hacer una puesta en común de todos los elementos implicados en la accesibilidad de dispositivos móviles utilizados en museos que son los museos, las personas con discapacidad, las herramientas tecnológicas y hacer un sistema de validación de la accesibilidad de estos tipos de dispositivos. Lo primero es hice una clasificación se podría decir de las herramientas que existen en la actualidad para hacer experiencias móviles en museos. Primero, es a través de dispositivos con contenidos propios como la audioguía, signoguía, guías multimedia y por último el aspecto más novedoso que se está utilizando en el Museo de Lufo es la videoconsola. Luego, la transmisión de contenidos a través de sistemas QR, RFID, NFC, Bluetooth y luego los medios de transmisión que generalmente son audio y video. Realmente, la audioguía o los sistemas de guiado en museos no es un aspecto novedoso porque la primera audioguía se originó en los años 50 en un museo en Amsterdam y se popularizó en los años 60 en Estados Unidos. Pero ahora, con las nuevas tecnologías, tenemos una gran variedad de opciones para crear este tipo de servicios en los museos y aunque no se crearon principalmente para atender a las personas con discapacidad, las características de estas nuevas tecnologías que nos permiten incorporar facilidades sobre todo para las personas con discapacidades sensoriales como el video con intérprete en lengua de simnos, subtitulado o narraciones adaptadas con audiodescripción para personas con discapacidad visual, pues han generado esta importancia de estos dispositivos para hacer los museos más accesibles para las personas con discapacidad. Primero, a la hora de estudiar las necesidades de las personas con discapacidad, hice una encuesta online que se dirigió a todas las entidades del CERMI, que es el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en España, los CERMIs autonómicos y a todos el directorio de entidades que agrupa el Real Patronato sobre Discapacidad. Estuvo abierta prácticamente por dos meses esta encuesta, sigue abierta aunque tuve que para ese análisis tomar los datos de un periodo y se basa en 40 respuestas. de aquí pueden ver los porcentajes de respuestas en base al tipo de discapacidades. El aspecto más curioso de esta encuesta es que el 40% de las personas con discapacidad a la hora de visitar un museo no utilizan ningún tipo de dispositivo. ¿Y por qué? Primero, porque el propio dispositivo no es accesible para ellos, porque los contenidos no están adaptados para personas con discapacidades sensoriales y porque tampoco están familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías. De los dispositivos más utilizados por las personas con discapacidades, la audioguía que también coincide que es el dispositivo más antiguo con el que todos estamos más familiarizados y que ha suplido en la mayor parte de casos las necesidades de personas con discapacidad visual. Seguido de aplicaciones para móviles y tabletas, web móvil y bueno, guías multimedia. La mayoría de personas hizo referencia en que muchos de ellos siguen prefiriendo hacer las visitas guiadas y la interacción con el guía que el uso de un sistema tecnológico. También si vemos entre qué prefieren las personas con discapacidad, utilizar una aplicación móvil o utilizar un dispositivo que esté a disposición en el museo. Pues la gran mayoría prefieren un dispositivo del museo porque pocos tienen alcances a las nuevas tecnologías, no utilizan un smartphone, por ejemplo, y solo hay dos que se podría decir que aunque no se refleje en la encuesta pero sí lo expresaron en las opiniones, tanto las personas con discapacidad visual como las personas con discapacidad física son los que se decantan más por utilizar sus propios móviles a la hora de hacer la experiencia y la visita guiada por el museo. ¿Por qué? Porque el dispositivo de una persona con discapacidad física o discapacidad visual suele estar adaptado a las medidas de sus necesidades. las preferencias en el uso de los criterios de accesibilidad para el diseño de estas tecnologías son distintas según las discapacidades pero hay dos criterios en los que todos se ponen de acuerdo. Uno, que el dispositivo sea fácil de usar, es decir, que sea intuitivo, que se entienda, que sea sencilla la interfaz por la que se accede a los contenidos y luego que disponga de contenidos en lectura fácil. Tenemos que también pensar que las personas con discapacidad no, muchas de ellas no tienen el hábito porque los museos se están empezando a abrir en estos últimos 20 años a las personas con discapacidad y están creando servicios para ellos con lo cual es el nivel de conocimiento del arte o de la cultura muchas veces requiere que le demos ese conocimiento para que realmente se apropien de él de una forma más fácil de entender y más fácil de apropiarse. De ahí la necesidad de tener contenidos en lectura fácil. Pueden ver que la diferencia entre una discapacidad visual y una discapacidad física son las preferencias son completamente distintas. Las personas con discapacidad intelectual han sido las más olvidadas de todas a la hora de crear estos dispositivos móviles pero una cosa curiosa es que en el congreso que hubo el viernes pasado en CENTAC Ana de Feas Madrid decía que han descubierto con la tableta que las personas es tan intuitiva es tan intuitivo su uso que las personas con discapacidad intelectual están utilizando las tablets ahora para utilizar las aplicaciones o cualquier otra cosa entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta a los museos que experiencia tienen los museos respecto a las aplicaciones móviles pues para eso se hizo una se refirieron dos encuentras una internacional que es la de Museos and Mobiling en 2012 y la encuesta realizada por Tam en su blog realmente hay los museos españoles han incorporado más aplicaciones o experiencias móviles con los museos extranjeros y los españoles se decantan más por el uso de aplicaciones móviles que por una web móvil en un futuro todos están de acuerdo que atrae a nuevos visitantes mejora es una herramienta para la enseñanza formal y permite resolver el acceso a los contenidos a las personas con discapacidad se hizo una tomando de muestra 20 museos públicos españoles se 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 estudió qué qué dispositivos o tecnologías de o de info accesibilidad tienen dirigidas para personas con discapacidad se puede decir que dos de cada tres museos tiene un audio guía y un bucle de inducción magnética uno de cada tres una signo guía y realmente solo hay un museo de estos 20 de esta muestra que tiene una aplicación móvil para concluir pues después de estudiar todo este contexto de los museos y las personas con discapacidad se generaron se generó generaron los criterios de accesibilidad que tienen que cumplir estos dispositivos tanto el dispositivo móvil o hardware el software y los mecanismos o la por los que por los que se transmiten los contenidos basándose en las normas que están ya creadas para utilización de hardware de software y de contenidos en la web entonces en base en base a estas normas se creó un método de evaluación de estos dispositivos que valora el grado que permite valorar el grado de accesibilidad que permite tomar decisiones a la hora de implementar estas experiencias y se generaron unos listados de comprobación para tanto para el dispositivo móvil para el software para los contenidos entonces eso es una herramienta es una primera herramienta y una propuesta que tiene que tiene potencial para seguirse estudiando y valorando no es necesario crear una norma específica para este tipo de dispositivos y ya para concluir pues en base a a a los criterios de accesibilidad y a las necesidades de los museos y las personas con discapacidad pues podemos decir que crear una experiencia móvil no es algo que se tenga que tomar en la ligera sino que se tiene que hacer a la medida de la institución y de sus visitantes planteo estas preguntas para que puede ser como una hoja de ruta a la hora de diseñar experiencias móviles en museos muy bien muchas gracias gracias bien para hablarnos de aplicaciones móviles accesibles en concreto sobre el caso del Museo Arqueológico Nacional nos acompaña Marta García Muñoz de la Universidad Carlos III de Madrid Marta es licenciada en periodismo y comunicación audiovisual por esta universidad es investigadora en la Carlos III y es miembro del grupo de investigación especializado en tecnologías accesibles en museos si encontramos la presentación no estará nosotros somos la sesión tercera no sesión tres ahí debajo bueno buenos días bueno lo primero decir que estoy encantada de estar aquí aunque por lo pronto en el rostro y en la voz no se me note pero bueno Ángel me da un minuto para canalizar los nervios y seis para ser concreta entonces voy a ir al grano como ya comentado lo primero voy a hablaros de algo o sea agradecer a la a la organización la oportunidad de hablar sobre algo que como profesional de la comunicación pues me apasiona que es la manera de conectar la cultura y el patrimonio con los que son o somos sus verdaderos protagonistas que son las personas para ello he traído un ejemplo que creo que va a dar mucho de que hablar ya mis compañeros me han hecho una perfecta introducción que es el caso del Museo Arqueológico Nacional en concreto en esta barra libre de la accesibilidad que comentaba Manuel que tendrá el Museo Arqueológico Nacional voy a hablar de la aplicación móvil para empezar quería esbozar tres ideas que quiero que tengamos claras o que me gustaría que cuando saliéramos de aquí mantuviéramos y que yo considero fundamentales la primera idea es que las tecnologías y las personas junto con los museos deben ser consideradas parte del sujeto de toda esta historia o sea la accesibilidad se refiere a las personas el museo trabaja con ellas no para ellas no solo para ellas con ellas directamente en cuanto a las tecnologías es exactamente lo mismo en el caso de las aplicaciones móviles la aplicación móvil del Arqueológico Nacional no sería solo una forma de dar a conocer el Arqueológico Nacional sino parte del museo si queréis una nueva ventana de acceso o una forma complementaria a la visita un complemento a la vitrina pero nunca un mero instrumento de dar a conocer el museo como segunda idea plasmar cuál ha sido la evolución en el concepto de discapacidad yo considero o todos estamos de acuerdo yo creo en que todos tenemos necesidades especiales de accesibilidad igual que determinadas limitaciones o determinadas habilidades también la evolución en este concepto de discapacidad en que consiste pues que las limitaciones están asociadas a las barreras que todavía no se ha puesto una solución entonces el tanto por ciento de limitaciones en un pasado era amplio y en un futuro esperemos o para ello estamos trabajando todos los que estamos en esta mesa y todos los que nos están escuchando para que en un futuro este tanto por ciento de limitaciones sea mucho menor en cuanto a la evolución de la tecnología al contrario de lo que se pensaba hace un tiempo el futuro no tenderá hacia la convergencia hacia un único aparato a través del que veamos todos los contenidos se pensaba que a través de un único ordenador un único dispositivo vamos a ver todos las entidades y los museos deben apostar por ofrecer una misma experiencia móvil a través de todos esos dispositivos que nos ha estado comentando Tatiana y el índice de penetración de smartphones es elevado o sea crece exponencialmente ya he hablado de la evolución del concepto de discapacidad la evolución en las tecnologías pasemos a como los museos se han adaptado a este cambio para ello voy a referir los datos de la encuesta TAM que también ha mencionado Tatiana TAM es el grupo Tecnologías Accesibles en Museos no podéis encontrar googleando Tecnologías Accesibles en Museos y también en LinkedIn tenemos abierto un grupo de debate para todos los profesionales de la museografía y de la museología tres datos fundamentales ya adelantado te atiré a muchos de ellos hasta el momento 39% teniendo en cuenta museos internacionales y nacionales han incorporado servicios de guiado móvil en un futuro piensan ya en incorporarlo de aquí a dos años un 74% dicen no un 14% y todavía no saben por desconocimiento o por no haberlo integrado entre sus planes un 12% en cuanto a las tecnologías por las que se decantan vemos que la reina es la aplicación móvil hasta el momento hay más audioguías cierto como ha comentado Tatiana en gris podéis ver lo que hasta ahora se ha incorporado y cuál es la previsión de futuro en morado ganar la aplicación móvil es curioso que no todos los museos se han planteado adaptar su web al dispositivo móvil vemos que solo un 4,9% en moradito en web móvil se plantea adoptarla como último importante en torno a la temática de este congreso ante la pregunta ¿tiene interés o ha implantado medidas de infoaccesibilidad o accesibilidad de los contenidos? un 78% contestaba que sí y un 20% se encuentra todavía algo perdido entre los museos y no ha tomado la iniciativa o aún no tiene previsto incorporar este tipo de medidas pasamos directamente al caso del Museo Arqueológico Nacional Fundación Orans Financia conjunto con el Ministerio de Cultura y el desarrollo y la aplicación es de GVAN que GVAN es un proyecto que surgió en un principio como consorcio de estas empresas que vemos y entidades 2 de mayo CESIA Fundación CENSE Universidad Carlos III y Fundación 11 son guías virtuales accesibles en museos que están disponibles en Museo Sorolla Museo Lázaro Galdiano de Madrid y tres museos de Córdoba y que ya tiene prevista su internacionalización en vías de proyección internacional en este cuadro vemos las cinco principales tecnologías en la barra en la barra en la barra se ven los dispositivos tradicionales como son la audio guía y la signo guía que no lo marcamos como accesibilidad universal porque sí son accesibles evidentemente pero se dedican se dirigen a un público específico en el caso de la signo guía aquellos que quieren escuchar la audio guía aquellos que quieren escuchar los contenidos y la signo guía los que quieren ver los contenidos en lengua de siglos en el caso de la guía GVAN es un dispositivo pensado para todos los públicos la web móvil si maneja los parámetros de accesibilidad pues también incorporaría sería para todos los públicos y hasta ahora las aplicaciones móviles no han reparado tanto estos orientativos no han reparado tanto en incorporar la accesibilidad total el caso la elección del Museo Arqueológico Nacional es por una parte incorporar la aplicación móvil y también la guía multimedia el propio dispositivo dentro del museo esta aplicación móvil tendría además la funcionalidad que tiene también la guía multimedia GVAN que es el posicionamiento automatizado que vayas andando por el museo y te indique o te sitúe sobre la obra en la que estás delante coste óptimo sobre todo referido a que el museo no debería invertir en el dispositivo dentro de o sea en tener un dispositivo en el museo y bueno permite nuevas fórmulas de generación de ingresos porque está abierto hacia afuera ¿no? en qué consiste esta aplicación es una aplicación en dos partes por una parte el museo tiene que tener disponible la tienda online esta aplicación para descarga del usuario y en el otro lado el museo tiene acceso a un gestor de contenidos desde el que derivará todo el material de texto vídeo imagen contenido multimedia este gestor de contenidos le permite al museo es manejado directamente por el propio museo volcar el material hacia las dos plataformas o sea sería la misma experiencia móvil en estas dos plataformas que ha elegido el mal entre la variedad de dispositivos tecnológicos que se ofrecen la aplicación móvil por un lado la guía multimedia por el otro en cuanto a las funciones específicas del gestor de contenidos pues bueno tiene un motor de locuciones en varios idiomas el idioma también es otra forma de accesibilidad porque si un visitante no conoce la lengua en la que se está ofreciendo la visita pues no tiene posibilidad de seguirla o sea que podríamos considerarlo otra forma de accesibilidad un módulo de estadísticas importante en este momento en el que el museo tiene la oportunidad de segmentar por públicos y ver que es realmente el interés del visitante conexión a redes sociales también interesante y tienda online en cuanto a las opciones específicas de esta misma experiencia móvil que se ofrece para la aplicación móvil y para guía multimedia en paralelo pues tiene la personalización de contenidos por lo que se podrían realizar diferentes tipos de recorridos dependiendo del público objetivo de cada visita o de cada actividad posicionamiento como comentaba antes y opciones de accesibilidad cuanto a las opciones de accesibilidad pues ambas guías incorporarían estas dependiendo de lo que el usuario prefiera como comentaba antes Tatiana si prefiere coger la guía en el propio museo o ir con su propio dispositivo a realizar la visita el museo tiene gestión de recorridos específicos dependiendo del tipo de público locuciones en varios idiomas alto contraste que sería el blanco sobre negro como vemos en el título de esta presentación audio inscripción audionavegación posicionamiento que también puede ser considerada otra forma de accesibilidad lengua de signos y subtitulado y bueno esto es todo gracias como digo podéis encontrar el grupo de tecnologías accesibles en museos para que continuemos el debate y en twitter pues igual os invito a que compartamos posiciones o opiniones muchas gracias muy bien y para finalizar con esta mesa sobre cultura accesible y museos para hablarnos sobre el derecho a la accesibilidad en las redes sociales virtuales entre el imperativo legal y las buenas prácticas empresariales nos acompaña David López Jiménez David López es licenciado doctor en derecho imparte docencia en la Universidad Tres Juan Carlos y experto experto jurídico en todo lo referido al derecho a la accesibilidad tienes la palabra tienes aquí la carpeta de la sesión 3 bueno ante todo muchas gracias por permitirme estar con ustedes muchas gracias a la organización básicamente de lo que de los que les voy a hablar básicamente de lo que les voy a hablar es de la accesibilidad que hay actualmente en las redes sociales el tipo de plataforma que se utiliza uno normalmente siempre piensa en lo que es Facebook en LinkedIn pero el surgimiento no fue algo tan masivo inicialmente esto surge en 1997 con una una red social que se llamaba web classmates que básicamente lo que permitía era el acceso a personas que no se podían ver por una cuestión de distancia que habían dejado el colegio la universidad y bueno inicialmente surge como algo muy segmentado sin embargo ahora estamos acostumbrados a que bueno uno habla de red social y uno piensa en Facebook en plataformas que son pues muy masivas pero inicialmente esto no fue así y entonces el título que he elegido es básicamente el derecho a la accesibilidad que hay en nuestras redes sociales virtuales entre el imperativo legal es decir las leyes y las buenas prácticas empresariales es decir las conductas que adoptan una empresa por voluntad propia básicamente no es una cuestión que se tenga que tomar muy a la ligera porque se tratan bueno de personas que pueden presentar un cambio importante no solo en la comunicación sino también en las relaciones interpersonales sociales y básicamente pues poder comunicarse con el mundo por este motivo es que es una cuestión muy importante y aquí actualmente lamentablemente pues no hay la cantidad de accesos que debería existir para entender lo que es una red social no existe una definición que sea aceptada que uno diga bueno es esto si se puede entender en reglas generales que son servicios prestados a través de internet accesibles a través de distintos interfaces que básicamente le permiten a un usuario pues diseñar un perfil poder subir información personal texto fotos vídeo y poder interactuar con otras personas ya sea en la parte profesional y también en la parte de ocio el asunto es cómo es que se sube esta información a mí personalmente no me gusta hablar de la palabra discapacitado me parece muy muy chocante muy fuerte porque a mí por lo menos me da la impresión como de imposibilidad me suena me gusta mucho más hablar de limitaciones porque al fin y al cabo entiendo que una limitación es algo que ya sea física o para solucionar un problema por ejemplo tenemos todos entonces básicamente me gusta hablar mucho más de limitaciones como algo que se puede superar algo que está ahí para acceder en un ambiente donde pues internet pues avanza a un paso muy vertiginoso lo que es la internet a un paso pues muy rápido básicamente son medidas que entendemos para que exista accesibilidad y lamentablemente hoy por hoy pues no pueden acceder muchos actores sociales estas plataformas básicamente son de lo más importante que hay en lo conocido como la web 2.0 y bueno y permite la comunicación ya sea de grupos masivos o también de grupos muy concretos actualmente pues hay grandes grupos que presentan un riesgo de aislamiento y exclusión social muy importante y además presenta una dificultad extra para la comunicación y la relación entre las personas entonces esto puede permitir pues una mejora en dos aspectos no solamente un aspecto de comunicación física de acceso a personas que a veces pues tienen la limitación de moverse físicamente sino también de conocer otro digamos otro grupo de personas sin la cual sería imposible aunque parezca mentira sé que parece un número bastante grande pero actualmente el 40% de la sociedad española son unos 16 millones aproximadamente no tiene el acceso adecuado a las plataformas de redes sociales ya sea por un motivo físico o porque no tiene el conocimiento porque le cuesta o porque en fin es algún tipo de problema de acceso a la plataforma de la red social bueno estas básicamente de lo que trata la cuestión es que se analiza la situación desde dos aspectos uno que es el aspecto normativo que por lo tanto como es una ley es de obligado cumplimiento y otra cuestión que es la autorregulación es decir estamos hablando de una normativa voluntaria no obligatoria para los que se compromete una empresa que es lo que nos interesa que se profundice si bien no está muy difundido lo que es la autorregulación en comparación con otros países anglosajones como es por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra donde todo lo que es la normativa de autorregulación tiene un cumplimiento muy importante e inclusive en muchos casos más todavía que la normativa legal aunque parezca mentira se especializa en decir que son complementarias porque buscamos que entre ambas se pueda llegar a una accesibilidad adecuada para todos en el caso de España en el caso de España la ley es la 26 2011 del 1 de agosto que básicamente trata la adaptación normativa a la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad este es el artículo 9 y básicamente lo que alude es a la obligación para adoptar medidas para asegurar el acceso de todas las personas con algún tipo de limitación en igualdad de condiciones como el entorno físico el transporte la información y las comunicaciones y esta la obligación legal para los prestadores va a ser antes del comienzo del año que viene pero bueno la cuestión es que de estas dos vertientes lo que más nos interesa es que las propias redes lo hicieran de forma voluntaria que se profundizaran las normas porque esto básicamente implica mucho menor coste para una empresa le permite adaptarse mucho mejor que si un estado sea en el país que sea le obliga a una empresa a adoptar una determinada normativa entonces por eso lo que nos interesa es básicamente a través de una normativa voluntaria que vayan mejorando la accesibilidad a las redes sociales para que básicamente se cumplan los tres principios que son la universalidad es decir que sea para todos ese acceso a una plataforma social la accesibilidad que se pueda tener algún tipo de comunicación con esta plataforma y la usabilidad es decir que permita interfaces que existe un manejo de la información dentro de esta red social básicamente porque bueno al haber una integración mayor a más usuarios pues se podrá conseguir que todos los agentes interactúen cosa que actualmente no sucede bueno y lo último que quería mencionar es que básicamente lo que trata el estudio es que así como en otros países como les mencioné anteriormente de que se le da mucha importancia a la autorregulación pues la idea es que también en España se permita a través de la autorregulación un mayor avance en lo que es el acceso y no tanto por las normas que si bien son importantes pues implican una serie de costes y de tragos para una empresa en cambio si a través de la responsabilidad social corporativa una empresa decide pues tomar la iniciativa de modificar las conductas internas de una empresa para que haya accesibilidad a estas redes sociales pues entonces si seguramente vamos a poder llegar a una situación en la cual las redes sociales no van a ser una traba sino realmente una posibilidad para la comunicación de todas las personas muchas gracias muchas gracias a todos los ponentes a todos los panelistas hemos sido realmente escrupulosos todos con el tiempo tenemos entre tres cinco minutos máximo y así no nos deslizamos con la planificación de la mañana por si quieren hacer alguna pregunta si veo una palabra hay alguna más para acumularlas y ser más ágiles y una segunda palabra de acuerdo por ahí por el centro de la continuación hola buenos días mi nombre es Meritxell y bueno me ha parecido muy interesante lo que se ha comentado de aquí bueno yo he estado trabajando mucho tiempo en accesibilidad en museos y la verdad es que siempre tengo este especie de debate interno me gustaría que dierais la opinión sobre bueno se ha hablado de las aplicaciones móviles estoy en este en este grupo de LinkedIn sobre tecnologías accesibles en museos creo que sí que es una muy buena idea para abaratar costes y también porque es el dispositivo accesible que lleva el usuario y bueno yo misma pues soy usuaria de dispositivos como iPhone etcétera pero me pregunto si con esto no estamos quitando responsabilidades al museo en sí y si no estamos excluyendo también porque en realidad a ver hay mucha gente con discapacidad o gente más mayor o es igual es que no tienes por qué tener un smartphone entonces el tema de la típica y tópica audio guía que sí que puede estar más anticuada más la conocemos como muy en fin como algo que parece ya que está pasando de moda quizás es lo más fácil lo más sencillo y dispositivos como el GVAM que implican pues tener la lengua de signos el subtitulado la audiodescripción todo esto es a lo que tendríamos que tender que tuvieran que tuvieran los museos aunque entiendo perfectamente porque ya digo que he trabajado en este tema y sé lo difícil que es para los museos y que en la situación que estamos actualmente es mucho más caro pero me pregunto si no estamos yendo a excluir precisamente con el tema de las aplicaciones móviles de acuerdo creo que la pregunta ha quedado es clara la siguiente pregunta por favor porque si no nos vamos de tiempo lo siento hola unos días les quería comentar que este año tuve la oportunidad de asistir a alguna visita guiada accesible en museos en España y la labor de la explicación de las exposiciones para personas invidentes era llevada a cabo por un educador del museo una persona que se encargaba de esta labor entonces me gustaría saber su opinión sobre la figura del guía del museo puesto que desde el punto de vista de la comunicación pienso que aporta más interacción con la persona visitante que lo que podría aportar un aparato electrónico ya que permite aclarar dudas en ese mismo momento y por ejemplo en el caso de los museos que también facilitan recursos táctiles pienso que es mucho más bueno podría resultar más cómodo que un guía guíase a la persona invidente sus manos para poderlo apreciar mejor gracias muy bien quizá las preguntas Marta Manuel siendo más amplia bueno yo quería empezar respondiendo primero a esta segunda pregunta para luego hilar con la primera personalmente creo que sí o sea lleva razón en el sentido de que el guía aporta mucho evidentemente pero personalmente pienso que puesto que tenemos que trabajar en la dirección de la igualdad entre todos es bueno y positivo que se ofrezca la oportunidad de realizar una visita autónoma y al final todas estas soluciones que se están dando es para que aquella persona con determinada llamémosle limitación o necesidad o gusto o sea yo puedo llegar y coger el dispositivo y ponerme los subtítulos porque me apetece mientras tanto hablar con el compañero y estar viendo en la guía o puedo necesitar en un momento dado yo que soy un despiste me pierdo cada dos por tres en vez de guiarme por el plano ponerme la función de posicionamiento o sea se trata de equiparar a todos y posibilitar que cualquier persona pueda llegar a un museo y tenga su opción en el caso del arqueológico que yo considero que es una opción sabia en este punto enlazando con la primera pregunta evidentemente nos encontramos en un punto de inflexión la brecha digital existe no será para siempre o espero siempre habrá un tanto por ciento de personas que sigan tratando de adaptarse ¿no? pero a ver me he perdido un poco pero quería decir esto que en el caso del arqueológico sí pues lo bonito está en que existan precisamente o sea que todas las ofertas son complementarias tenemos guía tenemos guía multimedia o sea tenemos el guía la persona física guía multimedia con todas las opciones de accesibilidad que al final es lo que se pretende una misma opción para todos y aparte aplicación móvil para aquellas personas que prefieren su dispositivo porque lo tienen ya configurado con sus opciones de accesibilidad personales y prefieren descargarse sus contenidos o sea que al final creo que trabajando en la dirección de intentar cubrir todos estos frentes y posibilitando la visita autónoma gran parte de los problemas estarían resueltos y si es cierto que el guía físico será siendo fundamental en un museo y el criterio del profesional pues también se puede trasladar a este tipo de aparatos a través de las redes sociales como comentaba David o sea yo creo que en cualquier caso este punto de inflexión en el que nos encontramos es positivo muy bien para la segunda pregunta o si alguien aparte bueno como queréis yo voy a ser muy breve también para que no nos pasemos el tiempo y me voy a quedar con dos palabras yo creo que las tecnologías sí que ayudan a integrar en el caso de las redes sociales es otra manera de integración y cuando hablo de integración parto siempre de que posiblemente siempre estemos dejando a alguien fuera con todo lo que hagamos posiblemente siempre estamos dejando a alguien fuera y tú has hablado Marta de brecha digital efectivamente y yo soy analógico para empezar muy orange y todo lo que queréis pero yo soy analógico y bueno pues evidentemente alguien vamos a dejar fuera pues posiblemente sí pero creo que son caminos que hay que recorrer y que además se integran y luego la otra palabra complementariedad vamos a ver nosotros lo que pretendemos con nuestro trabajo desde luego es complementar el trabajo de otros no pretendemos ni usurpar ni ocupar el posicionamiento que tienen que tener otros y entre ellos evidentemente los museos que son y lo he hablado antes de los principales responsables de lo que están haciendo de lo que están ofreciendo a sus clientes más allá de que lo nuestro sea todo gratuito no lo he dicho antes pero bueno no dejan de ser clientes complementariedad nunca nunca vamos a pretender sustituir al guía del museo porque es un experto porque es la mano amiga que te lleva nosotros algunas de las cosas que hemos hecho y nos decían el otro día en otro congreso llevamos de la mano a las personas a los museos y decían eso lo valoramos mucho pero nunca vamos a ser ese guía que desde luego va a explicar mucho mejor y con mucho más cariño al visitante lo que está viendo ahora bien lo que estamos haciendo es complementar estas posibilidades creo que es mejor que haya una galería táctil a que no la haya y creo que es mejor que esa galería táctil se pueda recorrer con un guía a que a que se tenga que recorrer solo pero bueno son pasos y en ello estamos muy bien pues muchas sí por supuesto solo un último aspecto respecto al uso de las nuevas tecnologías hay muchos museos que no tienen ningún tipo de programa para atender a personas con discapacidad pero si se plantean incorporar experiencias móviles entonces es conveniente es una manera de sensibilizar a los museos el uso a la hora de incorporar la nueva tecnología que esta nueva tecnología tenga en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad también le obliga al museo a plantearse que tiene que prestar determinados servicios para este grupo de personas entonces yo estoy de acuerdo con ambos no es no es son servicios complementarios y que también ayudan a difundir la cultura para las personas con discapacidad muy bien yo creo que esta es una buena conclusión para esta mesa la importancia de la complementariedad entre todas las tecnologías dispositivos y aplicaciones para garantizar ese derecho de todos los ciudadanos a acceder a la cultura incluso también en esos contenedores que no tienen por qué estar cerrados sino abiertos a todos que son los museos muchas gracias y pasamos a la siguiente mesa aplausos gracias